Buenos días, bienvenida a su espacio virtual Conjutorio Contable de la Facultad de Contabilidad Pública de la Universidad de Gran Colombia. Hoy nos acompaña el doctor, el decano Gerardo Cardoso, quien estará respondiendo a todas las inquietudes de nuestros suscriptores. Buenos días, decano, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y nuestra primera pregunta la hace la doctora Alejandra Quiñones desde la ciudad de Cúcuta. ¿Qué retención debo practicar por servicios de transporte de pasajeros a partir del 1 de noviembre de 2013? Muy bien, doctora Alejandra Quiñones. De acuerdo con el artículo primero del decreto 24 de 18 del 2013, que modifique el artículo cuarto del decreto 260 del 2001, se puede concluir que la legislación no contempla una tarifa de retención específica respecto a la retención en la fuente por el concepto de servicios de transporte, y por ende se asimila al de los otros ingresos, como lo manifiesta la doctrina de la DIAN. Por lo tanto, la tarifa de retención por este concepto pasa del 3.5% al 1.5% para los meses de noviembre y diciembre del año 2013. Y a partir del 1 de enero del 2014, la tarifa será el 2.5%. Y nuestra segunda pregunta la hace el ingeniero Camilo Pérez desde la ciudad de Cáfrica. ¿Qué retención en la fuente me deben practicar realmente por la construcción de una escuela pública? Ingeniero Camilo, el artículo segundo del decreto 24 de 18 del 2013 modificaron las tarifas de retención por las construcciones de obras públicas. Es decir, la retención en la fuente que era el 1.5% pasa al 2% a partir del 1 de noviembre del 2013. Ahora nos escribe la estudiante Mónica Rivera, quien pregunta cómo quedó la tabla de retención en la fuente para el resto del año, noviembre y diciembre de 2013. Señorita Mónica, la tabla de retención se concluye que las modificaciones que trajo el decreto 24 de 18 del 2013 son las siguientes. Primero, los servicios de transporte nacional de pasajeros terrestres, que era el 3.5%, queda a la tarifa del 1.5%. Arrendamiento de bienes inmuebles del 3.5% pasa al 1.5%. Los servicios de hoteles y restaurantes y restaurantes y hospedajes del 3.5% queda al 1.5%. Los contratos de construcción y urbanización y en general construcción de obra material de bienes inmuebles, que era el 1.5%, queda a la tarifa del 2%. En cuanto a las compras y otros ingresos tributarios en general, del 3.5% pasa a la tarifa del 1.5%. Adquisición de bienes raíces para vivienda de habitación por los primeros 20.000 VT queda agravada a la tarifa del 1%. La adquisición de bienes raíces para vivienda de habitación por los primeros 20.000 VT queda agravada a la tarifa del 2.5%. Ahora bien, para culminar, la adquisición de bienes raíces de uso diferente a vivienda de habitación queda agravada a la tarifa del 2.5%. Nuestra última pregunta la hace el doctor William Ríos desde la ciudad de Bogotá. Si el costo o gasto no es deducible en la renta, entonces su IVA no podrá ser tratado como IVA descontable? Doctor William, tendríamos que consultar el artículo 488 que es muy claro al establecer la condición de que el IVA de un costo o gasto sólo podrá ser tratado como IVA descontable en las bimestres correspondientes, siempre y cuando el costo o gasto es deducible en el impuesto sobre la renta. Para citar un ejemplo muy sencillo por esta época, los famosos regalos de Navidad que acostumbran los empresarios, estos no tienen relación de causalidad y las condiciones que cumple el artículo 107 del Estatuto Tributario. Por ende, ese IVA descontable no podrá ser llevado en sus declaraciones correspondientes. Y damos gracias al decano por acompañarnos el día de hoy y dar respuesta a las inquietudes de nuestros suscriptores. Muchas gracias por ser invitado a nuestro consultorio virtual de nuestra Facultad de Contabilidad Pública. Gracias. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.